Yo escucho en una radio, había un sereno que estaba ahí, escucho en la radio mataron a Bonavena. Cuando te quedás, dije, escuché mal. Me doy vuelta y veo que mi mamá se desmayó y se cayó al piso. Y yo me asusté y toda la gente agarrándola, llamé a una ambulancia y pregunté, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y una señora abiertamente me dijo, mataron a tu papá. Él creyó que por ahí tenía el gancho para conseguir meterse, no solo en la cuestión del boxeo, sino meterse propiamente en el negocio del Mustang Ranch. Un recuerdo grande, grande que tengo cuando peleó con Gorocito. Cuando pelea con Gorocito en el Luna Park, que fue la última pelea que hizo acá en la Argentina, antes de fallecer, fuimos al Luna Park a verlo. Estaba mi hermana con mi vieja y todo. Y yo decía, la gente gritaba, victoreaba, ¿viste? Que todo, lo ves, el ídolo y todo eso. Para nosotros, yo le estaba pegando a mi viejo. Y eso no es lindo. Yo era chiquita y me compraba todos los discos, que era todo, viste, bien moderno. Y me decía, así tenés que bailar. Y me acuerdo que yo tenía cinco años y me llevaron a una fiesta en Sunset. Y me la pasé bailando toda la noche con él. Eso me viene siempre a la cabeza. Me tengo un día a ganar, porque ganando la casusclay, qué sé yo, para mí sería lo máximo en la vida de un deportista. Y para mí, tres veces más. En 1976, Bonavena tuvo la peregrina idea de volver a Estados Unidos, volver a Reno, Nevada, con la intención de conseguir una revancha con Muhammad Ali, con quien había peleado seis años antes, el 7 de noviembre de 1970, porque se conectó, lo conectaron con este Joy Conforte, que era un mafioso, un capo mafia, bueno, de Reno, de la zona, y que tenía un prostíbulo, el Mustang Ranch. Nosotros, cuando él estaba en Estados Unidos, esperábamos el llamado por teléfono de él. A las siete de la tarde, teníamos que no tocar el teléfono, porque sabía que venía de la operadora y íbamos a tener un llamado, para decir que esperés una hora que te iba a llegar el llamado por teléfono. Ya lo teníamos naturalizado eso, que él viajaba a Estados Unidos o a Europa, porque tenía que trabajar, boxear. Cada tanto saco todo el pilón de las postales y me pongo a leerlas. Es re lindo eso. O sea, dejó recuerdos muy marcados. Cada vez que venía, nosotros estábamos desesperados por estar con él, porque no era que lo teníamos, cuando decís, lo tengo a mano. Y cada vez que venía, aparte de no tenerlo a mano, siempre estaba rodeado de gente. Eso era. Nosotros íbamos a ir a la casa de mi abuela, que estaban todos los hermanos. O con mis tíos, o con un amigo, o ir a algún lado, estaba con un amigo, o si íbamos a comer a algún lado, a mi casa. Venían todos los amigos a mi casa. Entonces, reuniones constantes. Es una cosa que siempre le eché en cara, una comida a los cuatro, mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo, sentados en una mesa. Eso se lo eché toda mi vida en cara. Es lo único que le reprocho a mi viejo. Él siempre embromaba, no sé, ponele, yo me voy a morir a la edad de Cristo. Se lo escuché decir un montón de veces eso. Pero bueno, yo también tengo un recuerdo de esa conversación que tuve con él, que él se disfraza de viejo, que está en la serie, y eso es totalmente real. Adrianita, mi amor, mírame. Mírame bien porque nunca me vas a ver así. Papá nunca va a ser viejo. Yo creo que Ringo, que verdaderamente tenía 33 años solamente, en el año 76, creyó que con su viveza de Parque de Patricios, él iba a confundir a la mafia de los Estados Unidos. Y él creyó que por ahí tenía el gancho, el gancho para conseguir meterse, no solo en la cuestión del boxeo, sino meterse propiamente en el negocio del Mustang Ranch. Él le dijo que iba a venir para acá a la Argentina, era el cumpleaños de mi vieja. Mi vieja cumple el 23, a mi vieja lo mataron el 22. Yo cuando me lo dicen, que estoy jugando a la pelota en la calle, con unos amigos ahí, con el gordo Nené, con Bublicio, con Tazo, estábamos jugando en la calle, a la pelota, yo escucho en una radio, había un sereno, estaba ahí, escucho en la radio, mataron a Bonavena. Cuando te quedás, dije, escuché mal. Escuché mal, dije, estará volviendo a Bonavena. Cuando me estoy yendo, que me estoy yendo para la esquina, el padre de un amigo sale y le dice, mataron al padre Riquito. Yo le decía, no puede ser que haya matado, no puede haber pasado esto. Sí, mataron al padre Riquito, viste, y todos estaban preocupados, salieron todos a la calle. No me voy a olvidar más ese día. Yo estaba en la peluquería con mi mamá. No escuché, lo dijeron por radio. Yo no escucho la radio. Yo me doy vuelta y veo que mi mamá se desmayó y se cayó al piso. Y yo me asusté y toda la gente agarrándola. Llamé a una ambulancia y pregunté, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y una señora abiertamente me dijo, mataron a tu papá. Y fue algo terrible. 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 No me la olvido nunca más a esa mujer. Y cuando voy caminando hacia la casa de mi tía, que estaba mi mamá ahí, y la veo salir a mi vieja ya con la cara, dije, bueno, sí, listo. Ya había resuelto volver a la Argentina, y bueno, no tenía el pasaporte, entonces quiso volver al Mustang Run, que tenía la entrada prohibida, y bueno, quiso entrar por la fuerza, y ahí recibió el balazo que lo mató. El que mató a mi padre, Breiner, que cayó preso, no cayó, por lo de mi viejo le dieron dos años, un año y medio, pero después queda con una condena perpetua por tenencia de droga, por robo, porque se le fueron sumando las condenas y le dan una cadena perpetua. Pobre hombre, porque después los dos hijos también se murieron por droga. Yo no le decía nunca nada, te lo digo, pero bueno, mi abuelo decía, quedate en la puerta de tu casa, que vas a ver pasar el cadáver de tu enemigo. No lo esperé nunca, pero bueno, pasó así, le pasó así. Hay cosas en la vida que la gente se las lleva a la tumba, o sea que nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó, y es más, ya está. ¿Para qué seguir indagando? ¿Qué arreglo con saber la verdad? Es como revolver más de lo feo. Se lo llevó él a la tumba eso. La caravana de coches, pasar por Parque Patricio, en el lugar donde estábamos, el Lunapar, estaba estallado y veía que pasaba colas y colas y colas, que como que lo venían a despedir. Un muy mal momento para mí. Viste, cuando yo lo miraba y le dije, no, no es mi papá. Literalmente, te digo, para mí no era mi papá. Con un smoking, rulito, maquillado, no, esa persona no es mi papá. El ídolo era de la gente, para mí era mi viejo. Es el ídolo de la gente, como te dicen, es el ídolo de la gente. Tu viejo era un ídolo, para vos, para mí era mi viejo. Desde que mi papá se murió hasta el día de hoy se habló siempre de la informa constante. Que quizás a cualquier chico normal no le pasa eso. Pero acá la gente te lo mantiene vivo. Pues la gente te lo mantiene vivo. La gente te lo mantiene vivo.